Que el viaje sea propicio. Y de fútbol vamos a seguir hablando con Jorge Señoranz. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. ¿Cómo andás, Jorge? Buen día y bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias. Bien, ¿qué momentos estos los del fútbol, no? Porque los lunes es un día precioso, para los que nos gusta el fútbol, para hablar de todo lo que pasó en el fin de semana. Sí, pero es de lo que menos se habla hoy. Y hace rato, ¿no? Sí. En el marco de la tan conflictiva elección, este proceso de elección que se está viviendo en la UF. Supongamos que yo soy un ciudadano húngaro que acabo de llegar al Uruguay y tenés que explicarme qué es lo que está pasando y dónde estamos parados al día de hoy en este proceso eleccionario en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué es lo que está pasando? Es curioso, ¿no? Porque fíjate que hasta hace poco la gente se ilusionaba con una selección uruguaya que mandaba a uno de los más mediáticos jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo a su casa. Claro. Se ilusionaba con ganar la Francia, la apuesta de campeón del mundo. Viene acá, es recibida por mucha gente a las 3 de la mañana, un día inóspito en el aeropuerto. Sí, además con cero consigna de ir a un Carlos, ¿verdad? Sí, claro. No se organizó nada, ¿verdad? Exacto. Y en un abrir y cerrar de ojos nos metemos en una realidad que golpea, ¿no? Que es todo este batiburrillo que se armó con el tema de las elecciones de la AUF. Yo creo que hay mucho de lo que te decía hace un rato Darío, ¿no? El invitado anterior. Eso del poder. Ajá. Él utilizó la palabra poder. Sí, sí, claro. Y me parece que lo que está pasando va mucho por ahí. Sí, hubo pérdida de poder y se está tratando de recuperar ese poder. Y entonces ahí hay una guerra, los jugadores han logrado mucho peso. A ver. Tienen un peso que no es menor, que es el de la afición pública. Sí, claro. La gente está con ellos, ¿no es cierto? Sí, y además la gente está cansada de este sistema. Es justo decirlo también. La pérdida de poder, ¿quién la sufrió? ¿Estamos hablando de Tenfield, por ejemplo? Y está claro, sí, que forma parte del sistema, ¿no? Hay un sistema instaurado desde hace muchos años. Fue una parte del sistema jugando un rol de alta, altísima incidencia, ¿no? Sí, protagónico, totalmente. De hecho, hay que decirlo, es el principal sponsor del fútbol uruguayo. Después se verá, como se manifestó más de una oportunidad, si ese dinero realmente lo vuelca a la empresa, o en definitiva somos nosotros los que pagamos el cable los que ponemos el dinero. Claro. Porque esa es la otra pata de la mesa en la cual muy pocos se habían reparado. Y que Héctor de Féminis, de la consultora BDO, cuando Mujica dijo que acá la única que ponía el dinero era la empresa, dijo, no, cuidado. Acá los que ponemos el dinero somos Juan, Pedro, María y José. Claro, que como somos futboleros, queremos ver el fútbol, y como el fútbol no se ve por televisión abierta, pagamos para ello. Exacto. Y hay un estudio que mandó a hacer la Asociación Uruguaya de Fútbol, que con anterioridad lo hicieron hacer los jugadores de la Selección Uruguaya, que revela, repito siempre de acuerdo a ese estudio, que al fútbol ingresan 50 millones de dólares, y a la AUF solo entran 11. Ahora bien, en ese contexto, llega la hora de la elección, y a ver, ayúdame. Hay tres candidatos. Uno, uno luce como el candidato que logró tener la anuencia de los futbolistas, que era el actual presidente. Sí. El que fue presidente hasta la semana pasada. ¿No es cierto? Que apareció en la AUF entre gallos y medianoches, pero se fue consolidando. Me parece que tuvo el talento de advertir que los futbolistas y la población en general estaban juntos. Mejor dicho, gozaban del apoyo de la población, ¿no es cierto? Como contracara, Tenfield, que me parece que desde la perspectiva del público no tiene buena imagen de la empresa, ¿no? Después podríamos preguntarnos si es exagerada, si es justa, si es injusta. Esto forma parte de otro análisis. De alguna manera, también él logró posicionarse como el de la continuidad del proceso Tabárez. También eso es cierto, ¿no es cierto? Más que ningún otro. Si bien ninguno dijo, che, vamos a ver si... Pero él tenía el número uno en ese sentido, ¿no? Encima, además, se hablaba de que Peñarol Nacional estaban dispuestos a votarle, ¿no? Sí, correcto. O sea, tenía todos los boletos para ser el favorito. El camino allanado, sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Frente a él, dos candidatos. Uno del campo, que siempre fue como una de las voces más opositoras al poder de Tenfield. Por ahí voy bien. Sí. Y por otro lado, Abulafia. Justamente todo lo contrario. Una voz que siempre se la encontró, una figura que siempre se la encontró, muy pegada al proyecto Tenfield, al proyecto de la, como se le llama, en la jerga, la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí la cosa venía bien y hasta acá aparecen las famosas grabaciones, el rarísimo rol que del campo juegan todo esto. Y lo único que se sabe hasta ahora es que de los tres queda uno solo, que además, bueno, del campo dicen que sí, pero muy debilitado en todo caso. Sí, sí, totalmente. Y el único que queda es el que se le ve como el, no sé si es exagerado decir operador de Tenfield, pero en todo caso el más allegado, el menos cuestionador del poder Tenfield. Sí, sí. Es raro. ¿Fue una jugada a varias bandas o le terminó saliendo bien a Abulafia y a la empresa? Para mí hubo de todo. Hay una jugada así, por ambas bandas, como bien lo decías vos. Resumiste bien el proceso o el perfil de los candidatos. Con matices más menos va por ahí. Yo creo que hay que recordar y tener memoria cómo llega Valdés a la AUF. Valdés llega luego de un golpe de estado a Sebastián Bausá, hay que decirlo. Un golpe de estado en el fútbol propiciado por el poder ejecutivo. Exacto. Por el entonces presidente Mujica, que es un hombre muy pegado a Tenfield, luce por lo menos, muy pegado, ¿no? Sí, sí. Muy identificado. Sí, sí. Sacó un ministro. Sí, a Liscano. Y tengo entendido incluso hasta que llamaron en orden a Astori, cuando Astori declaró contra la empresa. O sea, no es poca cosa. Acá la cuestión es que en determinado momento Valdés está afín a extender el contrato por la ropa de la selección con Tenfield Puma. Se había llegado un entendimiento de palabra, da su palabra, Valdés, hasta que le llega el llamado a los jugadores que lo despiertan y le dicen, nosotros tenemos una oferta de 24 millones de dólares. Y ahí es que cambia un poco la perspectiva y el panorama y la visualización de todo lo que es este fútbol, a partir de que los jugadores hicieron lo que durante muchísimos años no hicieron nunca los dirigentes. Porque esa es la realidad. Acá tuvieron que pasar infinidad de años para que venga un grupo de jugadores a traer una oferta de esta magnitud. Claro, jugadores que en el concierto internacional además gozan de mucho prestigio porque tienen altas calidades y por lo tanto se le abren puertas y seguramente en sus agendas figuran teléfonos de personas importantes, ¿no? Claro, ahí es cuando Valdés hace el quiebre para el lado de los jugadores. Entonces, no sin antes un pequeño detalle, recordemos que esa votación se termina saldando por un voto, que es lo inexplicable para el común denominador de la gente que entre 7 y 24 millones gane la de 24 por un voto. Hay que recordar, hoy día secretario general del Partido Comunista, Castillo, en ese entonces presidente de Rampla, recuerdo que dijo una cosa que la puede decir, vos sos papá, ¿no? Sí. ¿Tu hijo más chico cuánto tienes? Tengo una sola, tiene ya 18. 18, bueno, ni hablar tu hija de 18, pero yo me animo que hasta mi hijo de 5, puede decirlo. El argumento de Castillo fue, yo de fútbol lo entiendo mucho, pero 24 es más que, ¿cuánto era el otro? 24 es más que 7, voto por las propuestas de 24. Lo loco no es que haya salido eso, lo que decís vos, lo loco es que haya salido por un voto. Claro, claro. Que hay quienes dicen que es Castillo el que define la elección, sí, de hecho es el último que vota, pero también Ofi se da ese crédito de que el fútbol del interior también fue el que definió... Está bien. ...que terminen ingresando. Un detalle, un detalle. La cuestión es que llegamos a este momento donde, como vos decías, aparecen las famosas grabaciones. Para mí, le tiraron un anzuelo a quienes formaron parte de esta situación. Porque de un plumazo borraron a dos candidatos. Pero, a ver, tanta calidad, tanto talento, tanto manejo de la condición humana como para saber que si yo le tiro esto del campo, del campo seducido, que quizás de ese modo derrotaba a Valdés porque lo fragilizaba, ¿no? Incluso el propio comentario del campo tuvo sus idas y sus vueltas, ¿no? Dijo una cosa. En un momento dio a entender como que las grabaciones le cayeron casi, casi como quien abre la puerta y ve en una canasta a un niño, ¿no? Después parece que no, que fue al que el tal Alcántara se la solicitó, a ver si podía hacer algo con eso. Sí, la verdad se ha tornado todo muy sucio. Ahora está en otro ámbito, que es la justicia, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora la que va a dictaminar y la que va a decir, pasó esto, es la justicia. Evidentemente, a todos nos hace ruido esa palabra que es la extorsión. ¿Por qué? Por la forma en que se baja Valdés. Está claro que no fue normal. Y está claro que lo de la familia fue una excusa. Sí. Hablemos claro. No, puede servir. No puedo hacerle esto a mi familia en este contexto. Obviamente. Obviamente, obviamente. Entonces, en definitiva, uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Porque es lo que le suena al común denominador de los uruguayos, al futbolero. ¿Hasta dónde no hubo una extorsión acá, teniendo en cuenta que este hombre se baja de la manera en que se baja? O sea, si bien, de pronto, no iba a ganar en la primera vuelta porque no le daban los votos por uno, dos o tres, porque iba a estar ahí muy reñido, e iba a ir a una segunda instancia, donde ahí sí iba a tener que tratar de manejar políticamente cómo arrimaba los votos que le quedaban. Quedó en evidencia que se bajó por esta situación y no por el tema familiar. Está claro que Valdés se ha llamado silencio porque, evidentemente, ahora hay un tema judicial, hay muchas personas que no pueden hablar por todo este tema, obviamente. Pero bueno, pero quienes escucharon las grabaciones, yo no las escuché, yo no las tengo, dicen de que, bueno, de que hay cosas que las tiene que resolver la justicia. Y que hay gente que está comprometida, dicen unos, y otros dicen que no es para tanto. Sí, yo recuerdo que acá estuvo la semana pasada el doctor Sanguinetti, cuando se sabía menos, incluso ni se conocía, por lo menos públicamente, el nombre Alcántara. A mí ya me había llegado el nombre, supongo que a vos también, pero no... Ahí comentó Sanguinetti que según lo que él escuchó, imagino que si él lo escuchó, el oído debe ser adecuado. Barrera, con relación a las grabaciones, decir que ellas en sí mismas no constituían delito de ninguna naturaleza, ¿no? Claro. Luego de la pausa, ¿tenés pistas acerca de cómo crees que sigue esto? Negro sobre blanco, Abulafia, ¿sigue con la fusta bajo el brazo o aparecerá otro que de alguna manera recoja ese aire un tanto opositor al poder de Tenfield? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el investigador, periodista y escritor Jorge Señoranz. Ya volvemos con la mañana en camino. Bueno, en el marco de todo esto vamos a recordar que hubo fútbol el fin de semana, ¿verdad? Que volvieron a ganar los grandes, ¿no es cierto? Y que los grandes... Bueno, Nacional con puntaje ideal, ¿verdad? Y puede decirse que este va a ser un campeonato para los grandes otra vez, porque... Defensor parece que perdió piso, ¿no? Pero se encamina para Nacional, ¿verdad? Teniendo en cuenta la distancia que sacó en la tala anual. Claro. Y que de hecho puede ganar todo sin... Sin necesidad de... De finales. Bueno, la chance de Peñarol se clausura, ¿no? Claro. Yo imagino, estoy pensando en Ernesto, que es un gran mancha, amigo mío, y ve la tabla y dice... Epa, Nacional tiene nueve, Peñarol tiene siete, ¿no? Sí. Pero, ¿qué piensa el mancha? Ah, pero a mí me queda jugar contra ellos. Exacto. ¿No? Es ahí, es el partido. O sea, el famoso, depende de mí, todavía está vigente. Sí, y sin dejar puntos, ¿no? Bueno, no, por eso... O sea, ya partimos de la base que ganan todos los puntos. Bien, recordemos que el anual, como decís vos, en Nacional sacó una distancia subrayada, 64, Peñarol 57. Y después, fíjate que Danubio viene con 45, y después de mucho tiempo, creo, Cerro pasó a defensor, 42, 42. Es decir, que entre los cuatro primeros, quiero decir, no están Nacional, Peñarol, defensor y Danubio, ¿no? Danubio, exacto. Que habla un momento medio frágil también de defensor, ¿no es cierto? Sí, sí. Que allá además volvió a dejar puntos. Perdió muchos jugadores además, ¿verdad? Sí. En ese, entre campeonato y campeonato, sintió mucho ya de por sí la falta de Maxi Gómez cuando se fue. Que fue un golpe, evidentemente. Y bueno, en este último campeonato perdió muchísimo. Matías Cabrera, que era un jugador fundamental. Claro. El sobrino, el entrenador, ¿no? Claro. Lamas, que era el capitán, un pilar en la defensa. Perdió un poco la columna vertebral del equipo y eso evidentemente lo sintió, porque está apostando a un recambio que, bueno, lleva su tiempo. Perfecto. Volviendo a la elección del presidente de la AUF, ¿qué pensás vos que exactamente va a ocurrir? ¿Tiene entonces el allanado camino el candidato a Abulafia? Yo creo que no lo tiene sencillo. Acá hay un factor que está jugando desde afuera, que son los jugadores, que si bien no tienen ni voz ni voto en la asamblea, porque no van a resolver quién es el presidente de la AUF. Repito lo que dije al inicio, ¿no? Tienen un peso importante y por algo se hacen escuchar. Y por algo trascendió, antes del inicio de la asamblea, que si ganaba Abulafia, al otro día se decretaba un paro. Presionaron. Hicieron llegar al mensaje. Está clarísimo. Está clarísimo. Acá hay algo que es claro y como vos lo definías. Abulafia se lo asocia, su imagen, su figura a la empresa Tenfield, por razones de que bueno, de que es amigo de Casal, trabajaron juntos. Y fíjate que hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención y es la imperiosa necesidad que tienen los candidatos a la presidencia de alejarse de la figura de Casal. Aún los que son cercanos. Sí. ¿No es llamativo? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se quieren alejar de la figura del empresario que es el que pone más dinero en el fútbol uruguayo? ¿El que más pone o el que por esa misma razón también más saca? Sí, bueno. Por eso es la pregunta. ¿Por qué están tan desesperados en separarse y decir yo no soy el candidato de? O yo no tengo nada que ver con, o como dijo Arturo, yo me pelié con él. Por un paquete de jugadores. Acá lo que está claro es que hay un sistema que es perverso. Esa es la realidad y el punto de la cuestión. ¿Cuál es la perversidad? La perversidad es la que comentábamos hoy fuera del micrófono. Clubes ahogados económicamente, ahorcados, que ante la necesidad van a golpear siempre la misma puerta. El dinero sale siempre de la misma ventana y cuando hay que levantar la mano para votar, ¿a quién van a votar? Al que te da el dinero. Y esta es la realidad que quieren cambiar los jugadores. De la selección, que fueron los que iniciaron esta batalla. Y algunos dirigentes, como escuché el otro día, Eduardo Hache, que le sugirió a Abulafia. Mirá, si vos querés ganar las elecciones, es muy fácil. Salí mañana y decí que no hay extensión del contrato con Tenfield, que está tratando de que de 2025 se pase a 2032. Y a partir de 2025, con las manos libres, como pasó con la selección uruguaya, negociamos de cero y negociamos el mejor contrato para la AUF. Claro, porque de pronto aparece un, entre comillas, Nike, que además puede terminar provocando lo que pasó. Pero a ver, acá me he cansado. Que siga Puma, pero simplemente pagando más. Sí, ahora acabo de decir, capaz que aparece un posible. Acá me he cansado de escuchar, pero ¿y por qué no viene otra empresa a poner dinero? Bueno, ese es el discurso, Mujica, ¿no? Sí, pero ¿cómo va a venir otra empresa? Con las condiciones en las que se está. O sea, hay un contrato, hay una multa millonaria. ¿Qué empresa va a venir a pagar una multa millonaria? No, terminá este contrato y arranquemos de cero. Y vamos a ver si no viene otra empresa. O sea, a ver, también digamos las cosas como son. Esto no se trata de decir, estos son buenos y estos son malos, como decía recién Darío, que lo definí muy bien. Porque yo desde mi punto de vista, obviamente voy a pensar que soy el bueno. Y desde el otro lado van a pensar que son los buenos ellos. No se trata de eso. Se trata simplemente de que sea un poco más justo, un poco más parejo. Que todos puedan vivir un poquito. Y no que estén ahorcados como están. ¿Por qué se llega a esta situación? Sí, está claro. Vos me vas a decir, y bueno, sí, pero Casal no tiene la culpa de las burradas que se mandaron los dirigentes. No, está clarísimo que no. ¿Puede surgir un nuevo candidato entonces? ¿Para las elecciones? Sí. Ya se está trabajando para eso. Hay clubes que hablaron con Fernando No Pich, un hombre que fue presidente de Wanderers y vinculado a la intendencia. Tengo entendido que él estaba analizando justamente esta situación y la problemática que está instaurada. Porque hoy acá, seamos claros, acá hay dos bandos totalmente diferenciados. Por un lado está Tenfield y por el otro están los jugadores de la selección. Y ahí está la batalla. Que es una batalla muy cruel. La guerra no terminó. Una batalla la ganaron los jugadores. Que fue la de liberar a la selección justamente de todo este sistema. Hoy tenemos un fútbol uruguayo y una selección que parece que no fuera del fútbol uruguayo. Parece una selección... Dos caras muy distintas de la misma moneda. Totalmente. Totalmente. Entonces, ahí está planteada la batalla. ¿Qué pasó? En las últimas horas surgió el nombre de otro candidato impulsado por varios clubes que es Ignacio Alonso. ¿Quién es Alonso? Alonso es neutral de la AUF, representante de Rampla, que fue el tesorero de la Asociación Uruguaya de Fútbol durante el mandato de Valdés. ¿Qué pasó en todos estos últimos días? Alonso iba en la lista de Valdés, evidentemente. Porque iba por la continuidad. Sí, sí. Se baja Valdés, del campo lo llama. Le dice, dejame analizar la situación. Hace un acuerdo político con Abulafia para integrar su lista y finalmente ahora iba por la de él. Teniendo en cuenta que tenía el respaldo de varios clubes. Esta situación fue mirada desde afuera por los futbolistas. Y ya dijeron no. No les gustó tanto lo hecho por Alonso, digamos. Sí, sí. Porque empezó a coquetear con distintas opciones. Sí, sí. Sí, es una nota que se le ha publicado el fin de semana en 180. ¿El portal 180? Sí, sí, sí. Hay un asunto que, claro, está todo tan mal porque yo sintiéndome, lo digo porque además no soy del palo y tengo más libertades para decirlo. Yo siento que los verdaderos protagonistas del fútbol son los futbolistas. Siento que los grados de poder que fue acumulando la empresa Tenfield son nocivos y patológicos. No la empresa Tenfield. Los grados de poder que fue acumulando. ¿Se entiende? Sí. Y entonces me parece que oponerse a ese poder desmedido en cualquier orden de la vida me parece saludable. ¿De acuerdo? La concentración de poder a mí no me gusta. Es como un principio básico, ideológico que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en ese contexto, también siento que hay que respetar la institucionalidad. Y en algún punto que los jugadores empiecen a jugar un rol sin que sean ellos los mandatados a elegir las autoridades, lo veo también como otro rasgo de patología. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, de poder. Claro, aunque de algún modo vaya en la dirección que yo considero que es adecuada. Claro, porque lo que te dicen los jugadores va en tu dirección. Claro, pero aún así me parece que las formas no son adecuadas. ¿Hablas de que algo está mal? Sí, que el tema es que hubo avasallamiento durante mucho tiempo. ¿Desde ya? Bueno, sí, claro, sin duda alguna. Bueno, al punto tal que hubo una mutual de futbolistas que lucía como el servicio no de los futbolistas, sino de otros poderes, ¿no? Claro, entonces la cuestión es que los jugadores lo que están tratando es que sus propios pares cobren como tienen que cobrar. En fecha, en regla, sin atrasos, sin las tantas chicañadas que les han hecho de firmarme por tanto y en definitiva te pago por otro tanto. Que eso ocurre, ¿verdad? Sí, sí, arreglos en negro, digamos. Y muchas veces se juega con la desesperación. Y han habido infinidad de denuncias en la mutual. De casos de jugadores que le dicen, no, no, firmame acá y si no, no tenés club, no jugás. ¿Y qué hace el chiquilín que tiene 25, 26 años y por ahí tiene una hija en la casa? Claro, porque además no nos olvidemos de eso, ¿no? Que los futbolistas para nosotros significan cosas muy importantes, son referentes desde muchas perspectivas, pero son muchachos muy jóvenes. Aún los, siempre digo, aún los futbolistas viejos son muchachos jóvenes, ¿no? Claro, pero ¿quiénes podrían salir a dar esta batalla? Claro, los futbolistas referentes y el que además económicamente tienen espaldas. Los que la están dando, los que están sólidos, los que tienen un respaldo atrás, los que tienen asesoramiento. Los futbolistas uruguayos de la selección, los referentes están asesorados. Totalmente. Cuando hablamos de los futbolistas hablamos también de los ex futbolistas, ¿no? Sí. Lo que podríamos llamar el núcleo de la Fundación Celeste, toda esa barra. Sí, porque está claro y es visible y es público que Lugano es una figura que ha jugado un rol preponderante en toda esta situación. Al menos es el que más se expuso públicamente y ha dado su punto de vista. Y es el que ha portado un poco la bandera, ¿no? El gobierno hasta el momento, a través de la dirección de deportes, no ha intervenido, más bien que se ha tratado de no opinar mucho. Desde esa perspectiva, ¿qué análisis haces tú? Acá yo tengo una visión muy particular y siempre digo lo mismo. Para mí todos los políticos han mirado para el costado con el fútbol. Y se suben al ómnibus del fútbol cuando viene la selección y hay que darle la medalla. Al tener una actitud oportunista, digamos. O prescindente o oportunista. Las pruebas están a la vista. Las pruebas están a la vista. Ahora, cuando hubo temas de esta problemática, cuando hubo denuncias o cosas, han mirado para el costado. Bueno, de hecho, si bien es cierto que en su momento el presidente Mujica, por decirlo de algún modo, además los hechos mandan, no es una cuestión de interpretación, tomó partido por Tenfield en lugar de por su propio ministro, también digamos que ante ese acontecimiento, el silencio del sistema político, aún de la oposición que pudo haber aprovechado un cachón muy grande, el silencio fue ensordecedor. Sí. Es decir, porque era buena chance para decir, ¿cómo? ¿Qué pasa que acá el presidente, incluso desde la perspectiva política, pasa que el rédito... Y para mí es llamativo. Para mí es muy llamativo. Ya lo creo. Si tuvieras que pronosticar cómo se sale de esto y cuándo... Hay un cuarto intermedio de dos semanas, ¿no? 21 de agosto, si mal... no recuerdo. Pero para que haya un nuevo candidato hay que buscar una fórmula distinta porque es un cuarto intermedio con los candidatos ya presentados hasta el momento. Sí, o sea, se va a ir a la elección. Si Abulafia logra reunir los votos, va a ser el presidente. Ojo, hay un tema de por medio que no lo manejamos, que es el examen de idoneidad. Ante la Conmebol. Exactamente, para el cual él ha presentado su documentación. Se le ha preguntado a él por estas cuestiones que él ha tenido con la justicia por una serie de problemas y él manifestó públicamente que no son impedimento para que a él se le habilite a postularse a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahora, los dirigentes hace una semana suspendieron las elecciones teniendo en cuenta la advertencia de la Conmebol de que lo que estaba sucediendo con gente en la justicia y con candidatos que no tenían la prueba de idoneidad aprobada, no era conveniente realizar el acto. Ahora bien, la gente sigue en la justicia y, por lo que dicen quienes dieron el examen de idoneidad, al 21 de agosto no llegaría la aprobación para Abulafia teniendo en cuenta los tiempos en que se demora. Porque lo que más demora, por lo que me dijo dirigentes que lo hicieron, es el papeleo del certificado de buena conducta. Entonces, ¿los dirigentes van a seguir el mismo camino de decir suspendamos hasta que esto se clarifique o van a votar igual? También puede darse la situación absurda por la cual siempre se presenta un nuevo candidato que no tiene esa documentación a Conmebol y podríamos trasladar en forma indefinida una rosca interminable, ¿no? Exacto. También digamos lo otro, ¿no? Es curioso que aparezca esta situación días antes cuando se confirma lo de Abulafia. Porque también hay que decirlo. Es curioso. ¿Qué es lo que apareció? Y esto del examen de idoneidad. Ajá, y que antes no se hubiera manejado eso, decís. Y estuvo un poco ahí entre... Ah, es cierto. Y de la noche a la mañana apareció que hay que rendir el examen de idoneidad. Ojo, también digamos que Abulafia un poco como que se dejó estar como diciendo así, esto es un mero trámite porque primero a mí me tienen que votar. En eso tiene parte razón, me parece. ¿Para qué voy a dar yo un examen de idoneidad? Exacto. Eso suena de sentido común. Si después no me votan. Primero que me voten acá y después hago el examen de idoneidad. Para terminar, en todo este asunto, las candidaturas, las renuncias, los dimen, los diretes, las grabaciones, los audios, los contenidos de los audios, han participado algunos colegas tuyos, periodistas tuyos, colegas tuyos, es decir, algunos probablemente son o hayan sido compañeros. ¿Qué reflexión te merece? Luce como algo curioso, ¿no? Sí. Que estén los periodistas en el... Y a mí hay cosas que me llaman... Ojo, a ver, que no se interprete esto como una crítica porque viste que está todo muy sensible hoy. Sí. Hoy acá... Bueno, vos no estás inmerso en el periodismo deportivo, pero en el periodismo deportivo es como que está fraccionado, ¿no? O estás contra mí o sos... Sí. O estás conmigo. Este, me parece que no es así. O sea, yo puedo diferir en la opinión contigo, tener discrepancias. Y no por eso estoy en contra tuyo, o sea... Tenemos diferentes enfoques sobre un mismo tema. Pero hoy está totalmente polarizado esto. Este, y es algo que ha hecho mal, desde mi punto de vista, que también forma parte del sistema. Esto, el periodismo también forma parte del sistema. Uno advierte que parece estar los periodistas deportivos como muy metidos dentro de la foto, ¿no? Sí. Sí, por eso te digo, el periodismo forma parte del sistema. Evidentemente. Además, insisten, acá al rato veo que dicen, yo soy amigo de este, y de este, y de este, y señalándolo como algo bueno, que son amigos de uno de Nacional y uno de Peñarol. Y yo no sé si uno tiene que ser amigo del ministro, de la ministra, de la calle Pou, o de Martínez, por decirte algo, ¿no? Para mí hubo de todo en esto. Hay cosas que me llaman la atención en cuanto a detalles que escuché de que consultaron, por ejemplo, a un mismo abogado, o a dos mismos abogados. Eso me llamó la atención. Pero bueno, no soy quien para... ¿Escuchaste las grabaciones tú? No, yo no las escuché, ni las tengo tampoco. Bien. Lo tengo que decir, y no tengo conocimiento ni siquiera de lo que dicen. Traté de averiguar al punto tal de que en un momento pregunté si hablaban de dinero, si hablaban de lo que se decía que dicen, si hablaban de la familia o si hablaban de amenaza, pregunté. Y en todas me dijeron que no. Y ¿sabés lo que re pregunté? Y que hablan de mujeres. Porque si no hablan de todo esto, ¿por qué se bajó un candidato? Sí. Hablaban de mujeres. Y bueno, a lo mejor es eso. ¿Te parece? No, no sé, no sé. Los varones hablamos de mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, claro. Los varones. Algunos varones hablan de mujeres y hay otro que... Y te pueden grabar y te pueden meter en un lío, estamos de acuerdo también. Sí, 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 sí. Pero acá está claro que no, que se ha hablado de otra cosa. De acuerdo a lo que salió a la luz y a las grabaciones que reveló el fin de semana del país y lo que decían. Bueno, Jorge, señoras, gracias por el tiempo. Como siempre, gracias por la... Gracias a ustedes. Por la gentileza de arrimarse a este micrófono. El periodista, investigador, escritor, Jorge, señoras... ¿Has conversado con Tavares después del libro, una vez que terminó el Mundial? No, 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 porque él, mirá, él fue a la presentación, de acuerdo a lo que nos dijo, como único evento al cual iba a asistir, porque después quería meter la cabeza solo en el Mundial, y fue lo que hizo. No habló de otra cosa que no sea del Mundial. Y cuando volvió, no, porque ahora está en la otra posición. O sea, él no tiene contrato. Claro, no es el entrenador. Exactamente. Y además, sinceramente, aunque les parezca mentira, pese a haber sido uno de los coautores del libro de Tavares, como dije en aquella charla que tuvimos en el teatro, yo no tenía el teléfono de Tavares, no manejo el teléfono de Tavares. O sea, es algo que nos manejamos con profesionalismo. Cuando tengo que hablar con él, recurro al secretario de prensa. Bien. Bueno, el tema que ahora, como no es entrenador, habrá que esperar a la puerta de la casa algún día. Bueno, gracias otra vez, Jorge. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. ¡Gracias!